Música Vamos a hablar un poco de cada uno de los países Y me voy a detener bien rápido en cada uno de ellos por el tiempo Guatemala, tenemos una segunda nota Y la verdad que Guatemala lo que tiene Y yo que soy de allá y cada vez me asombro más No sé qué se hace allá, pero ante cualquier crisis Lo que hay es de que se cierran filas Lo decimos nosotros El año pasado con una crisis de crecimiento baja Lo que hizo el Banco Central fue comprar 2.200 millones de dólares El año pasado, mientras todos los países depreciaban En crisis política, el país estaba apreciando la moneda Impresionante, yo no lo entiendo Muchos expats que están en Guatemala no entienden eso En cualquier país hay crisis política y el tipo de cambio se empieza a ir Guatemala se empieza a apreciar Y lo que tenemos, esta nota nos la dice claramente La fortaleza del país es que en riesgos externos Que es lo que mide Cómo está la cobertura de la moneda Y ahí sí tenemos que decir No hay moneda mejor cubierta en Latinoamérica que el que está El Banco Central tiene 13.000 millones de dólares de reservas Son suficientes para cambiar todos los que sales de la economía Y convertirlos a dólares si hoy es necesario Por lo tanto, la probabilidad de una depreciación es nula En Guatemala, más que todo va a ser inducida Y por supuesto que el clima de negocios está afectado Y el sistema bancario también Porque no hay, está un poco paralizada la economía Por el tema político Ustedes seguramente habrán Estamos hablando aquí antes Una crisis política Que lo que está pasando Y a mi lectura es una podadora Y las épocas de poda duelen El árbol lo están podando Y las podas duelen Y el país está pasando por un ataque contra la corrupción Pues realmente que es sin precedentes Vivía yo en Latinoamérica Porque los últimos dos presidentes están en la cárcel Empresarios grandes en la cárcel Entonces realmente es una agenda muy dura Por supuesto de que hay una intervención de Estados Unidos Nadie lo puede negar Estados Unidos está detrás A través de la SISI Pues persiguiendo y todo Y también apretando el tema fiscal O sea, el tema fiscal lo hablábamos La SIS de Guatemala está bien dura Está tratando de cambiar una cultura de la ilegalidad Y de evasión fiscal hacia una cultura fiscal Entonces yo creo que es un proceso Que en el mediano plazo va a ser positivo Después nos vamos al Salvador Que el Salvador tiene una buena noticia En su sistema financiero Una de las cosas que tenemos que ver Que tiene una nota baja Pues si ustedes se dan cuenta Sus cuentas fiscales también tienen notas malas Porque tienen déficit fiscales Desde hace 15 años casi De 3.5 Y tienen problemas de caja fiscal Etcétera, etcétera Tienen un bastión que es la banca Los banqueros en el Salvador Han manejado muy bien Una crisis de crecimiento bajo Han tenido los bancos bien capitalizados Bien líquidos Y hoy es un bastión De hecho tienen la mejor nota De sistema bancario Hoy en la región Una nota muy alta Creo que Nicaragua también lo tiene alto Honduras hasta octubre Era la envidia Sinceramente yo decía Que Honduras era la joya de la corona Porque antes de la crisis política De octubre Estaba creciendo casi a 7% Con unas cosas Realmente importantes En temas de oportunidades Creciendo en inversiones APPs Alianzas público-privadas Una claridad de hacia donde iban Honduras tuvo la audacia De contratar a una consultora Como McKinsey Para que le hicieran el plan Y lo estaban ejecutando En Guatemala a veces hay mucho plan Pero no hay ejecución Entonces en Honduras Fueron a copiar las cosas De otros países Pero las pusieron en práctica En Honduras hay 27 Alianzas público-privadas Funcionando ya Realmente van a la cabeza De lejos Muy agresivos En atraer inversión Iba muy bien Y hasta que le vino la crisis Que les va a afectar Nosotros ya tenemos datos De que si se ha ido Se cayó un poco El crecimiento La liquidez Pero tenemos la impresión De que no va a cambiar La dirección de la economía El país va a seguir creciendo Y creo yo De que va en una buena dirección Lástima que si no hubiera Pasado la crisis Yo les digo Honduras Iba a ser el líder De regresimiento En los próximos tres años Sin ningún problema Entonces les cayó Una crisis Que como les decía Y se dan cuenta Cada país tiene su reto Y es bien diferente Cada reto Después está Nicaragua Que miren las cuentas Fiscales de Nicaragua Esa es su fortaleza Un déficit fiscal bajo Ordenado Y mientras el gobierno Este ordenado Es sostenible Cualquier inversión La moneda Las tasas de interés Recordemos de que Hay dos tipos de crisis Y se llaman Twin crisis Le decimos En los economistas Crisis fiscal Y crisis de moneda Y se le llaman Crisis gemelas Porque cuando aparece una Aparece la otra Casi siempre Entonces Aquí en Nicaragua No van a aparecer Las crisis Ninguna de las crisis Porque la fiscal Está muy bien ordenada Y si tiene una muy buena nota Oportunidades de negocio O sea Nicaragua crece bien Está trayendo inversión Y está creciendo Y se ve bien En el tema Oportunidades de negocio Esa es una de sus fortalezas Un tema bien importante Y si lo estamos viendo Últimamente En los últimos seis meses Es de que El riesgo de Nicaragua Pues no tanto es interno Diría yo Sino que hoy Nicaragua Que estaba trayendo Y está trayendo Mucha inversión Tiene que competir hoy Contra alguien Que no sé si se habían dado cuenta Que se llama México Yo lo veo Muchos inversionistas Guatemaltecos Que estaban Viniéndose a Nicaragua Hoy Están tirándose Yéndose a México Por una sencilla razón El tipo de cambio mexicano Está depreciado Pasó de 12 a 22 Y ahorita está en 19 Y pues ir a comprar activos En México Está muy barato Y es un país Que ofrece una infraestructura De primer mundo Con actividad global En tema de aeropuertos Entonces La competencia en Nicaragua Es hoy Por ejemplo México En atracción de inversión Entonces No es tanto un problema Interno O un riesgo interno Sino que es un riesgo De que alguien Un competidor Está atrayendo Ese tipo de inversión Con el que competía Nicaragua Costa Rica Por supuesto Que sus mejores notas Son las partes sociales O sea Nadie lo niega Costa Rica Miren la nota Si no me equivoco Será la tercera nota Más alta en América Latina Detrás de Chile Y Uruguay Indicadores de escolaridad Altos Salud buena Pobreza baja Pero si tiene problemas Fiscales ¿Verdad? Ya lo habíamos hablado Es ineludible Un ajuste importante En Costa Rica En los próximos tres años Ahorita que Estamos en espera De la segunda vuelta Lo malo es que En el discurso No se habla mucho Del déficit fiscal Vamos a ver El que quede ganador Cómo afronta Ese problema severo Y por ejemplo El Salvador También tiene problemas Fiscales Pero es un poquito Más fácil de resolver Resolver el problema Fiscal en Salvador Es ajustar Los subsidios Que tiene En Costa Rica Tiene que pelear Contra Contra el poder sindical De los trabajadores Del estado Entonces Es muy complejo Lo que tiene que hacer En Costa Rica Es una tarea Muy titánica Porque los sindicatos En cada uno De los euros Son muy muy poderosos Y por lo tanto No van a querer Pues perder prebendas Obviamente Entonces Ahí estamos Entonces Nunca antes habíamos visto Una universidad tan alta En el SEA 5 Siempre estábamos parecidos Pero ahorita sí Nos hemos Divertido Un nota La economía Respondiendo a problemas Internos Y la verdad Que yo le pongo Los países verdes A Nicaragua Y Honduras Neutral Guatemala Mala Y sí lo pongo En rojo A El Salvador Y Costa Rica El Salvador En especial Por la elección Que viene Dentro de un año Que se está polarizando Cada vez más Y donde el FMLN A diferencia De otras veces Sí viene con un discurso Mucho mucho Más fuerte De izquierda El Medardo González Ha sido claro Que lo que está ofreciendo Es la nacionalización De los medios De producción Hoy tenés A la NEP Asustada Porque viene Una agenda Mucho más dura Y más radical De la que traían Con Sánchez Serén Entonces Se está polarizando Y va a ser un año Complicado Pero el Salvador Está bien Este año Porque Estados Unidos Se está volando Y ellos Pues dependen De una mejor manera Si había alguna duda De que cómo Estamos conectados En flujos de inversión Miren ustedes Los flujos de inversión De nuestros países Están sincronizados Y ahorita Todos están Están pasando Por una desaceleración O caída Yo aquí Más se lo atribuyo A de que Hoy Estados Unidos Es una succionadora De capital Con esas reglas De juego Que está cambiando La bolsa volando Las tasas de interés subiendo Hoy está atractivo Ir a invertir Estados Unidos Y lo que hicieron fue Bueno Busquen cualquier excusa En nuestros países Para sacar dinero Eso es lo que yo estoy viendo Y por supuesto Que han encontrado Una excusa En cada país En Guatemala La situación política En Costa Rica El déficit fiscal Etcétera Entonces Hay una sincronización Muy fuerte De los flujos De inversión En nuestros países Que hablan De alguna conectividad Que hay en nuestros países Las historias se repiten Y también En los tiempos buenos Nos enganchamos Amcham Amcham Cosep Funides y Ren Les invitan al panel Mujeres Gremialidad y Desarrollo Jueves 8 de Marzo 12 del Mediodía Hotel Barceló Managua Inversión Inversión Socios de Amcham 25 dólares No Socios 30 dólares Feliz Día Internacional de la Mujer Patrocinan Ser San Antonio Dechon y Compañía Limitada Banco Procredit Crea Comunicaciones Mi Crédito Y Mat Free Todo sigue Sigue el esfuerzo Sigue la motivación Sigue las metas Sigue el amor Por la niñez con discapacidad Teletón sigue Es por eso que este 2 de Marzo Tu apoyo seguirá transformando vidas Teletón Por tu capacidad de amar